¡Suscríbete al canal! Es tuya. Encontraré el cereal robado e intentaré sacarlo de ahí antes de que alguien se dé cuenta. No te metas en líos. Mantente a salvo. ¡Socorro! ¡Alguien! ¡Por favor! ¡Entrega la pólvora! ¿Qué vamos a hacer, Michelle? ¡Si le pusiera la mano encima a ese guardia! ¡Linda fiesta! La mejor que has organizado. Merci. Ahora debo excusarme. Tengo que ver a mi esposo. ¡Guardia! ¡Guardia! ¡No empeores aún más la situación, viejo! ¡Alguien! ¡Por favor! ¡Deja de provocarnos! ¡Vámonos, viejo! No olvides lo que te enseñé, Marey. ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, viejo! François Thomas Germain quede expulsado por sus delitos contra la orden de los templarios. Todo aquel que le ofrezca ayuda correrá la misma suerte. ¡Tonto! ¡Temolay me habla! ¡Sé lo que piensa de la SER! ¡De la SER! ¿Señora? Tiene una visita, señor. Necesito tu ayuda, Marey. ¿Estabas en lo cierto? El rey Luis se ha dejado aconsejar por quien no debía. Por una parte, ha conspirado contra la revolución y, por otra, también ha prometido apoyar a la Constitución. Bien. Monsieur Le Peltier, confío en que esta información llegará a buenas manos. Por supuesto, Gran Maestre. Con esta información en mano, la condena del rey está asegurada. ¡Largo de aquí! ¡Necesito! ¡Vamos, Martín! ¡Eres un fracasado! ¡Hijo de puta! ¡Te piso los talones! ¡Ya! ¡No vas a desacerse de debil! ¿Qué? ¡No tenemos tiempo! ¡Corre! ¿Podremos dar un paseo esta noche, profesor? No, no, no. Me temo que no. Estos viejos globos están a merced de la más leve brisa. Y hay... demasiada como para que sea seguro volar. En cuanto a este ejemplar... ¿Qué demonios están haciendo? ¡Váyanse en este instante! ¡Cortan las cuerdas! ¡Yo te cubro! ¡Cielos! ¡Para colgarlo en el cuello! ¡Cerdos moderados! ¡Deténganlo! ¡Baja el ritmo, hombre muerto! ¡Bien! ¡Ven! ¡Ven, déjate, cretino! ¡Morirás persiguiente! ¡No puedes escapar, gusano! ¡Vamos a cansarlo! ¡Queda una más! ¡No! ¡No, no, no! ¡Quítate de pedazos! ¡Para conmigo! ¡Maldito indeciso! ¡Parno! ¡Yo voy contigo! ¡Espérame! ¡Intentaré mantenerme! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Oye, empezamos! ¡Eres ágil, padre! ¡Ah! ¡Se ve precioso desde aquí! ¡Deberías ver! ¡No me digas! ¡El viento está ganando fuerza! ¡Acelera! ¡Es él! ¡¿Qué pasó?! ¡Se enganchó la cuerda! ¡Que no pasen! ¡Aguanta un poco! ¡Baja aquí! ¡Alto! ¡Arnaud! ¿Te encuentras bien? ¡¿Qué?! ¡Arnaud! ¡Estoy bien! ¡Quieto! ¡Doténgan a él, señor! ¡Pero es posible que quieran dispararme! ¡Pero qué hiciste ahí! ¡Ya! ¡Se encargan! ¡Casi! Para la próxima, yo planeo la salida. Es precioso, ¿no? Desde aquí, no te imaginas que el país se esté desmoronando. ¿Crees que las cosas volverán alguna vez a ser como eran antes de todo esto? ¿Y tú? ¿Después de todo lo que ha ocurrido? ¿De todo lo perdido? ¿Entonces es todo? ¿El curso de la historia se alteró y ya no hay vuelta atrás? Quizás no haya forma de volver. Pero seguir adelante tampoco es el final. Elis, yo... Eso es trampa. ¿Ya estabas tardando? Te quiero. Tenía que irme. Estabas tan dormido que no quise despertarte. Yo te amo. Elis. Alguien vendrá luego a recogerlo. ¿Seguro? ¿Estás seguro de esto? No demasiado, no. Pero el marqués está en la convención nacional con le pletier. Quizás sepa algo. Ah, ¿qué situación considerarías más irónica sobre la corrupción del obispado? ¿Siete monjas incitando a un párroco a libertinaje o un benedictino dotado con creces sodomizando a una cabra llamada Pío? No me atrevería a responder a esa pregunta por nada del mundo. Desde luego, Agno, la cabra. Y bien, ¿qué puedo hacer por ti y por tu encantador acompañante? Luis Michel Le Pelletier. ¿Qué nos puede contar sobre él? Ah, mi querido Luis. Ha pasado de abolir la pena de muerte a pedir la cabeza del rey en apenas dos años. ¿Dónde puede estar? Debo admitir que rara vez socializo con mis compañeros diputados. Será por mi falta de gusto por la decapitación de inocentes. Hablando de inocentes. Esad. Bueno, creo que a menudo comen cierto café cerca del Palacio Real. Creo que podrás encontrarlo y... Si no es así, volveremos. Ah, sí. En ese caso, ojalá me equivoque. No quieres. No, 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 no. No, 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 no. Compliment de mi parte. ¡Sus, detente! ¡Sus, detente! ¡Sus, detente! ¡Sus, detente! ¡Sus, detente! ¿Y? El rey debe morir. No me cabe duda. Me muero de ganas de presenciar el final de la tiranía. Me aseguraré de que tenga la mejor vista. ¡Fuera de aquí, idiotas! ¡Muy lento! ¡Te encontraré y te mataré! Están trayendo al rey ahora. ¿Estás seguro de que Jackman estará ahí? Sí, por supuesto. ¿Y qué esperamos? Dividámonos. Dividámonos. Así cubriremos más terreno. ¡Que traigan al condenado! ¡Muy lento! ¡Muy lento! ¡Muy lento! ¡Muy lento! El brillo de nuestra gloriosa revolución será el mismo destino. ¡Lo que estamos haciendo aquí! ¡Pasará la forma parte de la historia! Hola, Knorr. Monsieur Germain. Un placer verte en el renacimiento de la Orden de los Templarios. Al fin, estuviste en su concepción. Monsieur de la Serra. Intenté hacerle entender. La corrupción contaminó la Orden. En su sede, poder y privilegio. Pero tú puedes arreglarlo, ¿no es cierto? Basta con matar al hombre a cargo. No, la muerte de la Serra fue solo el comienzo. Esta es la culminación. ¡Pueblo! Soy inocente de todo lo que se me inculpa. Deseo que mi sangre pueda consolidar la felicidad de los franceses. El rey es un simple símbolo. Un símbolo puede provocar miedo. Y el miedo provoca control. Pero como ves, los hombres acaban perdiendo el miedo a los símbolos. Es la verdad que defendió Lemole y hasta la muerte. El derecho divino de los reyes nos muestra el flejo del sol sobre el oro. Una vez enterrada esta corona en iglesia, los que tengan el oro controlarán el futuro. Lemole. Esta es tu venganza. Debo irme. Que tengas un buen día. Mátenlo. ¡Ve! Gloriosa entrada. ¿Qué estás haciendo? ¡Ven tras él! ¡No permitiré que mueras aquí! ¡No irás a ninguna parte! ¡Lo dejan al gran maestro! ¡Te arrancaré la cátenla! ¡Mélis! ¡Hay que irse! ¡Yo me encargo! ¡Vendrás de él! ¡Tú, ciudadano! ¡Hijo de él! ¡Lo pagarás caro! ¡II debo irme! ¡Lo pagaré! ¡Soy yo! Vacío. Seguro se fue a pie. ¡Eliz! ¡Se fue! ¡Demonios! ¡Es oportunidad! No es el fin. Encontraremos otra pista. Claro que no. Ahora que sabe que le estamos pisando los talones, irá con cuidado. Tenías la oportunidad de matarlo en bandeja de plata y te negaste a aprovecharla. ¡Para salvarte a ti! ¡Mi vida no te pertenece! ¿Qué quieres decir? Estoy dispuesta a arriesgarlo todo para acabar con Jackman. Si no tienes esa sed de venganza, no necesito tu ayuda. ¡Eliz! ¡Eliz! ¡Arno! ¡Ey, Arno! ¿Qué demonios fue lo que sucedió hoy en la Plaza de la Revolución? ¡German estaba ahí! ¡Y conozco sus planes! ¡Lo tienen que... Te ordenamos dejar la investigación a cargo de otros. ¡Sí, pero escucha! ¡Sí, pero escucha! ¡Ese es el respeto que demuestras a la hermandad! Sabía que esto ocurriría. Le advertí a Mirabu que estabas demasiado obsesionado con tus vendetas. ¡Por esa razón me uní a la hermandad! ¡Sí, no por compartir nuestros ideales o sentir la llamada al servicio! ¡Por venganza! ¡Por redención! ¡Lámalo como quieras! ¡Has desacatado las órdenes de este consejo en numerosas ocasiones! ¡Seguido objetivos sin aprobación! ¡Y hecho caso omiso al credo siempre! ¡Maestra Togene! A la luz de estas acciones, me veo obligada a convocar un voto de expulsión. ¿Maestro Bellier? A favor. ¿Cómo? ¿Más se quemó? A favor. Agnórd Doreal, estás vetado. Serás despojado de tu rango y tu título. Por la presente quedas expulsado de la hermandad de París. ¿Están bromeando? ¡Escúchen! ¡Sé lo que está haciendo Germán! ¡Puedo detenerlo! La decisión del consejo es final. Te concedemos el permiso de irte. ¡Gracias! Muy excited. Diablos. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Esto es de anoche? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Vete de aquí ahora mismo! Pero... ¡Fuera! Ya has causado bastantes problemas hoy. ¡Bien! Ya conseguiré vino de alguna otra forma. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Fue ayer por la noche. ¿Tal vez lo dejé ahí? ¡Maldito de la Tush! ¿Otra vez tú, por Dios? ¿No tuviste suficiente anoche? No, yo solo... ¿El reloj de mi padre lo has visto? No vi nada. Pero pregúntale a los que golpeaste. Idiota. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No lo hagas, chico! Púdrete, viejo. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Muere! ¡Déjate! ¡Fetson de la patria! ¡No me olvides de ver por la patria! ¡Maldito traidor! ¡No veo la hora de atravesarte en las criptas! ¡Atrápenlo! ¡Sí, sí! ¡No! 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 ¡Tú! ¿Dónde está tu jefe? ¡Ay, mierda! ¡No! ¡No! ¡Vuelve aquí! ¡No! 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 ¿Dónde? ¡El palacio! ¡Este era el palacio! Gracias ¡Vaya botín! ¡Llévense todo! Mucho mejor que quitarle el cobre a los granjeros ¡Ya eres mío! ¡Atráquenlo! Nada de esto ¡Vamos a apagar los garros! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya, batarra! ¡Citaremos a todos los traidores! ¡Uno! ¡Atrápenlo! ¡El menú de él! ¡Atrápenlo! 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¿Or no? Te ves terrible. Algo me dice que vienes por un favor. ¿Cómo te atreves a decir eso después de desaparecer? Dejaste bastante claro que ya no necesitabas mis servicios. Basta, ni se te ocurra hablarme así. ¿Y qué quieres que te diga, Elise? ¿Discúlpame por no dejarte morir? ¿Perdóname por preocuparme más por ti que por matar a Yagman? Pensaba que queríamos lo mismo. Te quería a ti. No puedo soportar que mi irresponsabilidad matara a tu padre. Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido para enmendar mi error y pervenir que vuelva a ocurrir. Seguro viniste con alguna idea en mente. ¿De qué se trata? París está cayendo a pedazos. Yagman ha llevado la revolución al grado más alto de corrupción. Las guillotinas están en funcionamiento a todas horas. ¿Y qué pretendes que haga yo ante eso? El Arno al que amo no me hubiera hecho esa pregunta. Sé que no eres así. Yo volveré a París. ¿Quieres venir? Hay una última cosa que debo hacer. De acuerdo. Voy a organizar el transporte. Compórtate. Mantente a salvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira en qué lío nos metiste ahora! ¡Silencio ahí dentro! ¡Ah! ¡A esto ha llegado Francia! ¡Los parásitos exprimen la revolución hasta las últimas! ¡Déjanos ir! ¡Suscríbete al canal! ¿Regodeándote? No ayudando. La puerta. ¡Abre las puertas, por favor! Uno de los guardias tiene la llave. No sé cuál de ellos. No pasa nada. ¡Piedad! ¡Pselo! ¡Sácanos de aquí! ¿A qué viene esto? Creo que lo llaman rescate ¿Por qué? Porque, aunque ser un mastodonte necio No te augure un buen futuro Tampoco es un delito castigado con pena de muerte ¿Ah? Solo, colócate atrás y déjame a mí primero ¡Otro! ¡Adelante! ¿No te he visto antes? Lo dudo ¡Sí! ¡Átenlo bien! ¡Sí! ¡Átenlo bien! ¿Despedido? ¿Pero por qué? Monsieur Latouche Su último informe estaba plagado de errores Señor Comprobé los números tres veces ¡No hay error! ¡Desaparecieron 10.000 libras de las arcas de su majestad! Lo siento, Latouche Buen día Monsieur Latouche Escuché que recaudabas impuestos Sí, señor Bien Me serás de utilidad, entonces Es parasitismo Simple y llanamente ¿Qué es eso? Son los canallas engreídos Que solo se preocupan por sí mismos En lugar de trabajar Si supieras las cosas que oyen las ratas del jefe Cuéntame más cosas sobre ese jefe Muy bien Que el padre del entendimiento nos guíe Que el padre del entendimiento nos guíe ¿Qué desea que haga, gran maestro? Pondré sus servicios a disponibilidad de nuestro agente en la convención ¿Le Pelletier? No, Le Pelletier tiene su utilidad, pero no es nuestro único aliado en el gobierno Monsieur Latouche Le presento a Monsieur Maximilien de Ropstier Monsieur Escuché que Versalles está repleto de parásitos Los volvemos a tener encima Qué mal momento Ya voy, dos segundos Estamos cerca, iniciado Arno y Germán tuvieron un enfrentamiento en algún momento de los meses siguientes Pero no sabemos cuándo ni cómo acabó Esperamos que lo descubras Listo, portada abierta Si todo sale bien, esta será tu última migración forzada Y si no sale bien, sufrirás daños en el hipocampo Y habrá que alimentarte por vientre venosa durante el resto de tu vida Mejor cambiamos el tema, ¿sí? Puede que esto te resulte familiar Estamos en el París medieval A finales del siglo XIV Estás afuera de los muros de la ciudad Encuentra el modo de volver ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La simulación está fallando. Encuentra la salida. ¡Rápido! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!